Hola, hoy desde el baño en este vídeo os voy a contar cuáles son mis favoritos de Kills, como os conté soy embajadora de la marca desde hace varios meses, he estado probando muchísimas cosas y este sábado hay algo muy especial que solamente pasa dos veces al año es el Friends and Family, hacen el 20% de descuento en todo y me ha parecido que era el momento perfecto para contaros cuáles son los productos que más me gustan de todos los que he probado en el Friends and Family también funciona mi código de embajadora así que además del 20% tenéis gastos de envío gratuitos como siempre y además una muestra XXL este vídeo es extra de la semana, va a haber otros dos más que os tengo como medio prometidos desde hace tiempo uno es el preguntas y respuestas de la boda y el otro el de recomendaciones de sitios para ver y disfrutar Madrid desde las alturas uno de mis favoritos de Kills que para mí es indispensable, me encanta como deja la piel es la mascarilla de cúrcuma y arándanos es una pasada de verdad como la deja de suave, de luminosa lleva granitos de arándanos molidos que exfolian al final cuando retiras la mascarilla con un poquito de agua y es impresionante como queda la piel súper suave, luminosa, lisita otro producto que me encanta, que es de mis favoritos y además es un bestseller de la marca no me extraña porque deja la piel genial es el Serum Hidroplumping recupera la piel cuando está deshidratada o cuando tienes esa sensación de tirantez y la deja súper jugosa y como más rellenita la textura es una pasada, súper agradable, se hace como agua y se desliza genial por la piel y notas la diferencia enseguida otro producto que me encanta es esta hidratante, deja la piel muy muy luminosa la estuve utilizando al principio pero últimamente me la pongo solo de vez en cuando como si fuera una prebase tiene como una especie de brillo muy muy ligero en la cámara no se aprecia prácticamente nada y en persona se ve muy sutil pero queda precioso y se ve súper bonito con la base de maquillaje es una hidratante, se puede utilizar todos los días pero yo ahora mismo la estoy usando así es antioxidante, lleva extracto de granada y huele que es una maravilla a mí me huele como a bizcocho de naranja así muy suave se lo enseñó a una de mis primas un día que vino a casa y le dije que me oliese y me dijo no, a mí no así que si lo habéis olido, si lo oléis, decidme si os huele así también siempre que me lo aplico me pongo luego así porque es que me apasiona el siguiente de mis favoritos es este bálsamo en barra con color huele súper bien, es de aceite de coco y manteca de limón y deja los labios preciosos además tiene un tono muy bonito, lo llevo puesto ahora mismo es así un rosa rojizo muy suave y tiene ese efecto que me gusta a mí como de labios mordidos que queda muy natural es uno de los labiales que más estoy utilizando últimamente porque aparte del color deja los labios tan hidratados que da gusto favoritos de cuerpo el primero, la loción de Argan que no es solo uno de mis favoritos de Kiehl sino una de mis cremas corporales preferidas deja la piel súper bonita, hidratada, un poquito satinada aunque parece como un poquito untuosa, tiene una textura súper ligera que se absorbe muy rápido eso es una cosa que yo necesito en las cremas corporales porque si tarda mucho me pongo nerviosa porque tengo que estar esperando para vestirme y no aguanto y el olor me apasiona porque es justo de los que me gustan a mí con los que más cómoda me siento cuando los llevo que son los cítricos acabo de empezar el frasco además porque había terminado el anterior fui hace unos días a la tienda y cogí también este gel de ducha que me encanta es súper fresco, lleva cilantro y deja la piel con una sensación de suavidad hay dos productos de los que os he hablado hace muy poco pero no podían faltar en este vídeo porque me encantan el primero es la limpiadora de caléndula ahora mismo la estoy utilizando por la noche para hacer doble limpieza porque quiero tener la piel lo más bonita posible para la boda deja la piel con una sensación de limpieza impresionante y para nada tirante que es una cosa que a veces pasa con algunas limpiadoras tiene una textura como de gel pero al contacto con el agua se convierte en una especie de loción no hace espuma y además huele súper bien también así como cítrico y suave es que en Kiehl's los olores de los productos son justo lo que a mí me gusta el otro producto del que os he hablado y me encanta es la mascarilla de labios de noche huele de maravilla, da gusto utilizarlo, es de coco y mango el perfume es así como dulce pero muy muy suave y lo mejor es que te levantas al día siguiente con los labios preciosos luego me encanta también Midnight Recovery, toda la gama pero como ya os he hablado de ella hace poco en el mismo vídeo en el que os hablé de estos dos productos como son otros tres y para no repetirme por si habéis visto ya el vídeo os dejo el enlace por aquí para las que no lo hayáis visto aún no sé si es aquí o aquí ahora mismo creo que aquí estos han sido los favoritos y para terminar, para hacer como bonus track os voy a enseñar los dos últimos productos que ha lanzado Kiehl's uno lo estoy utilizando ya y me gusta muchísimo todavía no puedo decir que es de mis favoritos porque no lo llevo utilizando el suficiente tiempo como para ver resultados a largo plazo pero me está gustando mucho así que promete bastante es este contorno de ojos, es especial para líneas de expresión, bolsas y ojeras justo lo que me preocupa ahora mismo que es que el día que llego lo abrí y me lo puse directamente porque dije, esto lo necesito ya os conté que últimamente me veo más ojeras y me gustaría tener lo menos posible para la boda porque es que casi nunca utilizo corrector de ojeras porque me parece que al final, bueno, corriges el color pero se marcan las líneas de expresión y es casi peor entonces, bueno, quiero tener las ojeras lo mejor posible el otro producto que han sacado es este agua micelar de limón, aceite esencial de tomillo y melisa tiene una textura un poquito densa, no mucho tampoco pero se nota como un pelín más espeso que el agua y deja la piel muy fresquita este producto todavía no lo estoy utilizando, lo probé cuando llegó pero como por la noche utilizo el aceite de midnight para desmaquillarme y luego la limpiadora de caléndula no necesito también agua micelar así que ya la utilizaré más adelante lo he comentado al principio del vídeo pero por si acaso os lo recuerdo este sábado empieza el Friends & Family de Kiehl's es solamente dos veces al año hacen el 20% en todos los productos y además con mi código de embajadora, Saraka tenéis también gastos de envío gratuitos como siempre y además una muestra XXL en cualquier compra que hagáis durante el Friends & Family bueno, hasta aquí este vídeo como siempre espero que os haya gustado muchísimo si es así, dadle a like contadme cuáles son vuestros favoritos de Kiehl's así a lo mejor descubro alguno que no conozco todavía, que no haya probado y nos vemos muy pronto, pero muy pronto en el próximo vídeo no sé todavía si va a ser mañana o pasado pero en cualquier caso el domingo también hay vídeo así que o nos vemos mañana otra vez y el domingo o el sábado y el domingo es que claro, hay varios vídeos que quiero sacar antes de la boda y como hubo una semana que no subí vídeo porque no estaba así con mucho ánimo pues al final se me han ido juntando las cosas y me quiero dejar todo lo que quiero subir antes de la boda hecho os espero en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram por ahí os diré cuando subo los vídeos al final y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo activando la campanita para que os llegue la notificación y así no tenéis ni que mirar en Instagram cuando voy a subir lo vais a recibir directamente os mando un beso enorme y nos vemos otra vez en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!